De verdad quiera su hijo que le ponga un monto al papá que él pueda pagar, que ella vea que sí puede, porque si ella ve que tiene las condiciones, yo también estoy de acuerdo en que pague los 500 mil o los 600 mil, pero si él no puede, entonces que no le exija pagar algo que él no puede. Esta es la historia que vive un padre de familia en Cachí de Paraíso de Cartago. Su actual pareja denuncia que tiene que pagar una pensión excesiva de una relación anterior. La mujer indica que la expareja no cede y le resulta doloroso ver cómo pasa el tiempo y su hijo crece lejos de su padre. Bueno, realmente él y yo tenemos como tres años de conocernos. Él tenía una pareja, se separaron y cuando ya él empezó la relación conmigo, como los tres años, ella le puso una pensión de 400 mil colones por mes, porque cuando él vivía con ella tenía una estabilidad de vida muy buena. Después de que él se dio cuenta de que ella le fue infiel, él empezó a perder todo, se hizo alcohólico y empezó a perder todo y ya la pensión no le podía pagar. Él habló con ella, pero ella no le quiso hacer el favor de bajarla. Él fue perdiendo todo poco a poco, ya él no me colaboraba ni a mí ni a mi hijo. Entonces, él llegó a un punto depresivo donde él quería quitarse la vida. Él perdió todo, perdió todos sus trabajos, perdió todo y lo agarraron. Y ya él va a cumplir casi cuatro meses en la cárcel. Estamos esperando ver si puede salir ahorita antes de diciembre con la nueva ley. La familia espera que los cambios en la nueva ley le permitan salir a tiempo para celebrar juntos la Navidad, así como los cumpleaños. Es muy triste porque en estas épocas navideñas a mí me gustaría poder decorar con él y mi hijo la primera Navidad que podría pasar con nosotros, pero no se puede. Él me pasa preguntando por papá y él me llama muy triste preguntando ver si él todavía se acuerda del papá, que le enseñé fotos y todo eso. Y para mí es muy triste porque tengo que llevar toda la carga yo sola. El Código Procesal de la Familia se modificó y empezó a regir el primero de octubre. Con esto se espera que la nueva norma permita acortar los plazos, modernizar y simplificar los procedimientos judiciales vinculados al derecho de la familia. Ahora tenemos cambios donde el proceso es más corto, debe ser más efectivo y al mismo tiempo más sencillo para las partes. ¿Por qué? Porque permite una demanda tanto por escrito como de manera oral. En caso de que si la persona interesada desea ir al juzgado y explicar a viva voz sin representación de ningún abogado la situación que está viviendo y de esa forma interpone la demanda, inmediatamente se le va a abrir un número de expediente. Otra de las modificaciones es que a partir de que se entabla la demanda en un plazo de 10 días, nos van a convocar a una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación, ahorita las partes no han sido notificadas, podemos conversar, podemos negociar y demás. Si llegamos a una conciliación en ese momento, hasta ahí llegó el proceso. Les recuerdo que la conciliación debe ser ejecutada y cumplida de igual manera. El Código también contempla situaciones bajo las cuales se podría flexibilizar la orden de privación de libertad. ¿Qué sucede si la parte demandada dentro del plazo de ley se opone, presenta prueba a su favor? Pues entonces seremos convocados a una audiencia única que llamamos popularmente como el juicio, donde vamos a poder evacuar prueba testimonial, donde vamos a poder solicitar peritajes en caso de que sea necesario, declaraciones de las partes actoras y demandadas. Y en este caso, de nuevo, el juez deberá dictar otra sentencia en donde haga las modificaciones en caso de que lo considere pertinente o, por el contrario, mantenga y ratifique la sentencia anticipada. Es claro que las partes van a tener recursos, pero podemos denotar, como he dicho, que es un proceso mucho más rápido. La norma permite excluir de la privación de libertad por incumplimiento de pensión alimentaria a quienes sufran de alguna condición de salud que pueda agraviarse si están detenidos y a las personas mayores de 65 años. ¿Y para usted qué es lo más doloroso? El ver a mi hijo, el ver a mi hijo así y también el verlo a él porque él no ha sido una mala persona. Él no está encerrado porque mató, porque es drogadicto o por otras cosas, sino porque no ha podido pagar la pensión. Sí, claro, yo como mujer entiendo que los hombres deben de ayudarle a uno con los hijos, pero que también sean justas, porque en este caso, si ella veía que ya él no podía pagar porque no tenía las mismas condiciones, ¿por qué él no la bajó solamente por hacerle daño a mi hijo y a él? El Código también contempla que las personas beneficiarias que no cuenten con los recursos económicos para contratar a un abogado puedan solicitar asistencia de la defensa pública del Poder Judicial.